La ha gustado la ha gustado la sección de la transformación de algún famoso en este caso hablamos hoy de Kate del Castillo vamos a recordar cómo empezó y cómo está físicamente el día de hoy te parece la primera imagen es en muchafitas en muchachitas noventas noventa y uno para ser exactos mírala ahí la vemos una jovencita yo la veo como más morena no como que se aclaró igual que Galilea pues que se echan pues es que iba mucho a la playa no esa esa novela en muchas locaciones en en Acapulco en una de esas hasta Elena que es Tiar Escanda se nos andaba ahogando porque no sabía nadar hoy si es cierto es cierto bueno pues ahí desaparece bueno es que la foto da para muchos en lecturas no también la de la de la bandera de Colombia de dónde es la bandera no de Colombia no este es esta Cecilia Tijerina Cecilia Tijerina ajá que ella te acuerdas que andaba con Alfonso Arau que que le llevaba bueno que la quiso varios años algunas películas en Hollywood la de un paseo por las nubes y no sé qué y sí sí pero bueno en la güerita no cómo se llama de Jamaica dicen de Jamaica ajá y este y luego está la siguiente imagen cuando ya hizo alguna vez tendremos alas con Humberto Zubita una novela muy particular donde tardas como 100 capítulos en que la pareja se haga clic ajá y tú sabes que parte de las historias se ve bien pálida ajá ya se ve diferente ya se ve distinta entonces eso fue en alguna vez tendremos alas después se casó con Luis García te acuerdas que según la cuenta la la propia que en un libro pues le dio sus moquetes no la la golpeaba y entonces después ella ella cuenta esa historia ya hay como muchos mitos no del de las razones entre comillas que pudo haber tenido Luis para para violentarse de esa manera no ahí está la imagen nada nada justifica la violencia obviamente no por eso dije entre comillas las razones entre comillas porque al final de cuentas puede podía este ella decidir cuál cualquier cosa ahora luego también se casa con Aarón Díaz mira si ha cambiado mucho no yo si la vea diferente o tú como como tú la ves es que tengo desfasada la imagen a asómate ay 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 ya me llegó ya me llegó sí pues sí ya más sofisticada estaba en Hollywood ya había hecho seguramente la reina del sur no estaba en ese proceso ya había hecho con Demian Bichir te acuerdas que hizo también una película sí una donde salía de ilegal o algo ajá ajá y luego por supuesto la recordamos con el chapo su foto tan famosa con el chapo ajá su foto tan famosa con el chapo y con el señor y con el señor se ampen el señor se ampen y la señorita caí del castillo ajá y entonces así vemos la transformación física realmente siento que sí se ha transformado no o sea sí ha cambiado a lo largo de los años y es así como la hemos visto últimamente qué tal eh que es bandera del Senegal Jesús de Senegal ajá ok saludos a Senegal eh pues muy diferente muy diferente de Kate no pues sí como que ahí no se ve tan ya ves que iba dice que iba con mucho miedo a ver al chapo ah sí yo la veo muy confiada yo la veo como en su ambiente no sé como que a lo mejor pensaba que estaba en una locación de la reina del sur es que se le metió el personaje no se metió Teresa Mendoza ahí en su espíritu sí pensaba que estaba con un igual no porque era una narcotraficante en la novela obviamente en la novela por supuesto de 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 eso hablamos pues ahí está recordamos la transformación el antes y el después les gusta más del castillo todos cambiamos ¿no? en la vida sí claro Saldaña dice hola chicos aquí presentes saludos desde Tennessee y saludos suyapa perdón Charlie Mapachito también ya llegó dice hola cómo están mis guapos del espectáculo virtual gracias Mapachito les mando abrazos como siempre oye lo que nos deberías de mandar es un me gusta y todos los que están conectados en este momento en vivo envíanos un me gusta por favor nos ayuda mucho en Facebook también él me encanta él me asombra él me divierte lo vamos a aceptar por supuesto con muchísimo muchísimo cariño a ver cuántos likes tenemos en este momento Jesús tenemos doscientos diez y nueve vamos a subir a trescientos cuatrocientos que les cuesta no sean así de verdad no no sean cobardes en un like volviendo a la transformación porque por algo la pusimos dice Lidia FM que Cecilia Tijerina no andaba con Alfonso Arau andaba con José Ángel García papá de Gael no pero si no hay a poco también con él no pero fueron con los dos entonces sí de hecho por eso se fue a Hollywood y se desapareció y regresó no en la novela de Galilea Montijo luego hablamos un día de Cecilia Tijerina está interesante más grande que Aarón dice Raúl sí le lleva algunos añitos y algunos puras mentiras de esa Kate nos decían que cuando se veía más aunque dice Cintia que es cuando se veía más bonita no cuando andaba con Aarón la tenía bien atendida y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.